¡Para Colombia! Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, mientras Pedro caminaba, la duda le visitó, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor, ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, cállame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las aguas de mar Iba Jesús caminando sobre las aguas de mar Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano no dudes, pon tu fe en Cristo Aunque estés en pruebas Tanto fe en Cristo